Hoy se le emite la historia de nuevo Vuelvo a través de la escena en el suelo Se le emite soy como soy aunque quiera, también yo no puedo Posiblemente yo soy el tuyo amigo, así va a ser El imperio hoy le vuelve a verlo como un pajamujo Se le emite soy como soy aunque quiera, también yo no puedo Y me da la noble compañera que conmigo se va a obtener Bonito, conmigo es como el tuyo hoy Le dole El imperio hoy le vuelve a verlo como un pajamujo El imperio hoy le vuelve a verlo como un pajamujo El imperio hoy le vuelve a verlo como un pajamujo El imperio hoy le vuelve a verlo como un pajamujo No creo que me falta lo que diga Ahora ve que tengo de olvidar Todo imperio por el mundo Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Quiero hacerlo 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 Quiero hacerlo